¡Ale, dale, dale! ¡Empezamos! No sé, me defino como una persona muy alegre. La verdad que siempre me gusta vivir la vida con una sonrisa. Creo que Dios nos dio el privilegio de tener una sola vida y al final, en el poco tiempo que estamos en esta tierra, creo que hay que disfrutarlo al máximo. Y así vivo mi vida, intentando dejar mi huella por donde voy e intentando dar mi sello en cada lado que estoy. Así es como creo que soy, pues, creo. Pero bueno, aunque no... yo soy muy fan de la música, pero aunque hay gente que se queja un poquito de la música que pongo, al final, en general, están satisfechos de que soy un buen DJ. Bueno, yo me gusta un poco de todo, ¿no? Un poco de reggaeton, un poco de pop, mi música en inglés me gusta, en francés me gusta mucho. Mi cantante así, más o menos favorito, yo creo que es Faith, pero hay una parte de las personas que no saben mucho, que yo uso mucha música cristiana. Y eso la gente no lo sabe. Yo en mi casa se los quise llevar mucha música cristiana. Bueno, al final, como todos los demás, yo creo, ¿no? Intentando disfrutar la vida, como te dije, yo creo que intento hacer cosas que al final me dejen una productividad el día de mañana. Intento leer, intento informarme por fuera, intento hacer eso, disfrutar mucho, pasear, quemar un poco de tiempo libre, jugar mucho a la playa y también me gusta, de todo un poco. Bueno, yo creo que sí, desde chiquito al final, vives en una burbuja en la que todo el rato es deporte, fútbol, y al final, por una cosa o por otra, te acaba enganchando, ¿no? Yo creo que desde pequeño tuve como esa afición, no solo por parte de mi padre, ni de mi familia, sino de todos mis amigos, todo el mundo habla de fútbol, y yo creo que al final eso me hizo engancharme al deporte. Bueno, no, mi mamá siempre me apoyó mucho al fútbol, porque al final siempre dice ese debate, atleta, futbolista, pero ella dice que el deporte del atletismo es muy sufrido, muy sacrificado, al final es mucho tiempo entrenando para al final medirte en un solo esfuerzo, y en cambio el fútbol es más un día a día, ¿no? Un recorrido que cada domingo tienes otra oportunidad de dar lo mejor que ti. Entonces yo creo que ella prefería que yo fuese futbolista también. Sí, bueno, él siempre me da muy buenos consejos, pero intenta más que viva yo mi propia experiencia, ¿no? Al final yo creo que eso es lo más importante, porque cuando te llena mucho la cabeza quizá intenta hacer cosas que no eres tú del todo. Entonces él me da buenos consejos, pero me dice que tengo que vivir la experiencia y cada piedra en el camino que me encuentre intentar superarla de una u otra manera. Bueno, complicada, complicada, pero yo creo que al final me siento de ambas partes, ¿no? Nací allá, pero gran parte de mi vida me crié aquí. Tengo tiempo para tomar una decisión, pero de momento yo creo que quiero formar parte de la selección colombiana, al final por el legado también que dejó mi padre, y porque en sí toda mi vida, toda mi familia, todo me llena de ese lado, ¿no? Tengo mucho cariño por el país, pero yo creo que voy por Colombia. Un sueño principal, todo el mundo al final te dice, no sé, un mundial, una Champions, pero yo quizás todavía no miro más allá. Yo soy un poco más de pasito a pasito y a día de hoy quiero crecer como futbolista y ver qué parará el día de mañana. Bueno, alguien va con un chistecito, pero si no le hace risa ya no es culpa mía aquí que me dijeron chistes. Esto es un tipo que le dice a un socio mío, escúchame, yo tengo novia tal y es peruana, ¿no? Y la verdad es que no sé si pedirme matrimonio porque no sé qué me dirá. Y le dice el socio, es peruana entonces, me dirá uno diez, uno veinte como mucho. Seguen. No. No, no. No, no. Lo mismo ver elindungcho. Easter mismo es Nelson Campiola. Gracias por ver el video.